La ropa pinturada que sentí y eso es verbo Con este tanto, yo también desde el año No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que amor Es más fuerte que amor Es más fuerte que amor Es más fuerte que amor